perfecto vale como no queremos nada de clickbait vamos a meternos con google en youtube que esto siempre hace bastante gracia la noticia es google cloud pierde 5 con 64 billones americanos que ya sabéis que son miles de millones en europa cristiano sí con unos ingresos de unos 13 millones o sea que básicamente se puede llegar a decir que google está facturando un 66 por ciento de lo que debería facturar para empezar a ganar un duro con el tema de la cloud es bueno pues parece mentira pero el tema de google cloud yo empiezo a ver nubes negras en el futuro de google verdad yo incluso veo un huracán que se acerca me parece bastante gracioso verdad en este sentido bueno seguramente google no le hace gracia pero es que google ataca o google cree que todo el mundo tiene sus necesidades google los servicios y vamos a ver un poco los servicios de google los clásicos verdad estores instancias verdad o lo que se llama ser un servidor virtual verdad está bien pero de resto lo demás los demás servicios son cosas que google utiliza exactamente su plataforma y email en youtube y todo esto pero la gente de atrás allá afuera no tiene las mismas necesidades que google y esto es un punto que cuando se toma por ejemplo se toma un digital ocean que es mucho más pequeño mucho más enfocado de desarrolladores verdad ellos piensan para los desarrolladores y google piensa a no si lo necesitamos nosotros lo necesitan las personas para no me asombra para nada que estén perdiendo pasta incluso he escuchado en varias ocasiones que si siguen así van a cerrar google porque ya lo que están haciendo es perder dinero y lo mantendrán mantendrán las tecnologías dentro de su de su ecosistema para lo que necesitan que sea youtube email y todas estas cosas claro es que tenemos que ser conscientes de que claro evidentemente dentro de todos los mercados evidentemente hay algunos datos que son interesantes y que vamos a intentar con compartir con vosotros entonces voy a ponerlos por aquí para que veáis un poquito lo que sería el market share de las distintas nubes que nosotros tenemos y vamos a poner lo que sería la gráfica explicativa de cómo están creciendo los distintos servicios que nosotros que nosotros tenemos disponibles pues en este caso sería que dentro del cuarto cuarto de 2020 vale aproximadamente un 32% de la infraestructura es AWS es decir se puede decir que un tercio de la nube prácticamente es de AWS un 20% sería el correspondiente a Azure y google cloud se ha quedado con un mísero 7% entonces aquí es donde nos podemos empezar a explicar el por qué tenemos ese ese tipo de es eso de manera de funcionar y si vemos la gráfica que está en el apartado superior donde se ve la progresión desde el año 2018 hasta hasta finales de 2020 el problema que tenemos es que AWS sigue creciendo de manera escandalosa cuarto por cuarto año tras año con unos márgenes de crecimiento interanual del 30% el siguiente sería Azure que está creciendo un ratio bastante alto pero todavía por debajo de de Amazon del 50% y aunque es cierto que tanto Google Cloud como Alibaba Cloud que sería la cuarta nube más importante de todo el mundo están creciendo a buen ritmo claro todavía tienen unas cifras pues bastante inferiores a lo que a lo que tenemos en funcionamiento pues esto si dime perdona Alibaba Cloud verdad hay que tomar en cuenta que ellos solamente prácticamente tienen mercado en China fuera de China son muy pocos conocidos tal vez en India y poco esto verdad y que con un solo país del mundo verdad este tengas casi el mismo en la misma venta de Google es bastante como Alibaba Cloud lo de Microsoft también se ve bastante interesante verdad porque si ves en el cuartal en el primer cuarto del 2020 y en el el primero y el segundo el salto que dieron fue escandaloso y sea claro se debe a la gente que tuvo que meterse en cuarentena a trabajar desde el home office verdad y lo que lo que han ganado con Microsoft Teams Microsoft también está haciendo un muy buen trabajo me parece personalmente un poco tiene algunas cosas que son complicadas si lo comparamos con AWS verdad que es como que digamos Que el estándar pero también tiene cosas que son muy fáciles, por ejemplo, el manejo de las secrets y de las no de las credenciales, sino de los secretos y para guardar contraseñas y todo esto, me parece mucho mejor en Azure que en AWS. Mucho, muchísimo mejor. Y tienen cosas muy interesantes. Vale la pena de vez en cuando darse una vuelta para saber lo que tienen. Y he escuchado varias opiniones, no lo he probado yo mismo, que las cualidades de voz a texto, esa conversión de lo que se llama speech to text, ¿verdad? Que cualquiera pensaría que por Alexa, en Amazon es demasiado bueno, supuestamente que Microsoft lo hace excelente. Sí, yo ahí lo que te diría es que yo la experiencia que tengo con Azure, igual de las cosas que estoy probando, que se supone que son más punteritas y tal, de todo el tema de los repositores de Azure, para Docker, tema de Kubernetes, tal, no sé qué, para mi gusto está verde. Es decir, tienen muchas funcionalidades, es decir, creo que sí, creo que han crecido muy rápido, pero creo que tienen problemas claros de estabilidad y de efectividad a la hora de hacer las cosas, yo que he podido comparar con las dos. Entonces, claro, aquí lo que tendríamos que plantearnos es si darle más pasta al señor Bezos o darle más pasta al señor Gates, aún más de la que tiene, o si deberíamos de empezar a promocionar otras nubes distintas. Pero lo que está claro es que Google no está haciendo una buena estrategia de nube y ese departamento está perdiendo muchísimo dinero porque, a ver, es que es mucho dinero. Antonio, es que son 5.600 millones de dólares que están perdiendo en el último año. Es muchísimo dinero. Es bastante, bastante. O sea, y si te estás dando cuenta, le falta, como ya lo decías en la introducción, ¿verdad? Le falta todavía un 40% para empezar a ganar duro. O sea, y no se ve en vista o digamos que el panorama trae muchas nubes más oscuras y tormentas para la cloud de la nube de Google. Sí, y eso que me parece que, por ejemplo, la estrategia que están teniendo con Firebase, ¿no? ¿Conoces Firebase, verdad? Sí. Es el servicio este que tienen como para desarrolladores y tal, que es como una mini nube, prácticamente. Te simplifican todo eso que llaman ahora servers que yo lo llamo servidores de otro. En ese caso, la verdad es que está guay, ¿no? Porque te ofrece prácticamente casi todo lo necesario. AWS con el tema de Amplify se está poniendo bastante las pilas en ese aspecto. Pero yo creo que esa parte o al menos de momento no... O sea, yo creo que no es tan al nivel de lo que ofrece AWS a día de hoy. Aunque yo no sé en temas de estabilidad, a mí me han hablado muy bien de Google Cloud y sobre todo a nivel de herramienta. Está bastante bien montado. A maneras de estabilidad, personalmente no he trabajado en producción con Google. O sea, sí lo manejo por hacer test y por saber, ¿verdad? Es cierto que GitLab hasta hace dos años estaba completamente en Google Cloud y GitLab hace dos años tenía muchos problemas, ¿verdad? La infraestructura, la registra no funcionaba, los chatrunners no arrancaban y cosas así y están migrando sucesivamente a AWS. Entonces, no sé si tiene que ver con eso. Yo personalmente no puedo dar una... Tal vez no es una sencilla casualidad. Yo personalmente no puedo opinar qué tan bueno o qué tan fiable sea porque no tengo servicios en producción. Lo que sí es una anécdota de hace dos semanas para un proyecto, ¿verdad? Se creaban estadísticas y las estadísticas había que subirle al Google Storage que es el S3, ¿verdad? De Google. Sí. Y yo pasé... Primero, para instalar la CLI necesitaba Python 2.7. Y yo así, ¿ok? ¿Tiene que ser? Bueno. Segundo, no sé si es porque no sé, ¿verdad? O porque estoy mal acostumbrado de Amazon, pero pasé tres horas de mi vida tratando de configurar esto hasta que conseguí un Docker Container y lo metí con un container. Pero son cosas así como que Google hace mucho lo suyo y como que esperan que el mundo se adapte a ellos. Y la comparación que hacemos con Amazon, con DigitalOcean o con Microsoft, ellos aprendieron, no, hay que ofrecerle variedad y nosotros nos adaptamos al mercado. Pero eso no es lo que está haciendo Google. Sí, yo creo que les falta un esfuerzo. Es decir, si Apple siempre ha tenido alma de creativo y Google siempre ha tenido alma de ingeniero, ¿no? Es decir, se nota que WS empieza a tener alma de desarrollador, ¿no? Yo hago una. sí, mucho. Yo, la verdad es que si a mí me gustaría traerme a las a las mujeres de podcast este de WS en español, que es un podcast oficial de WS. Si nos escuchan, esto es una invitación oficial. Bueno, y si no nos escuchan, ya les enviaremos algún correo para que nos cuente porque, claro, ahí tienen lo que ellos llaman los developer advocate, ¿no? Sí. a ver qué es lo que a ver qué es lo que se pueden traer y tal, ¿no? Y yo creo que tengo una persona dentro de Google que igual también podría venirme a tirar un puesto parecido, parecido también a ese, ¿vale? Excelente. Vale, pues pasamos a la siguiente noticia, si te parece bien. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!